El viejo marido Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano Le queda el recuerdo perenne de una amistad Que labró en la tierra querida de su paisano A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio Yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio Señalando viene todo el camino de la partida Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio Señalando viene todo el camino de la partida Primero se fue la vieja pa'l cementerio Ahora se va usted solito pa' Barranquilla Para Don Uva Uparela De su hijo Doctor César Uparela Se acabó el dinero, se acabó todo hasta el gorrufero El techo seguro como el alegro de la paloma Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo O a la flor silvestre que al renovar es mejor su aroma Todavía le quedan amigos acá en el pueblo Hasta el forastero pregunta por su persona Luis Felipe Roje, Yolipe, yo a mi me emociona El tener que darle es hora a mi más triste despedida Adiós San Andrés, tu animador te abandona Adiós 16 de agosto, adiós Alegría Adiós San Andrés, tu animador te abandona Adiós 16 de agosto, adiós Alegría Ya no tocará la banda el perro de Petrona Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía Pero en Barranquilla estaba el Conejo Salcedo ¡Suscríbete al canal! Só lo sabros en el canal Gracias por ver el video